de otro, voy dándole mi estética, mi paleta, pero en realidad no estoy involucrado con eso. O sea, simplemente lo que hago es que el espectáculo tenga el concepto estético, lumínico, de campo, de profundidad, narrativo, que lo pueda hacer menos formal y menos, digamos, vulgar. Pero en realidad cuando es algo mío, el actor sabe que si el hombro fue ahí, el hombro debe ir ahí, no va a otro lado. Entonces es mucho más complejo porque tiene que ver con los actores creadores que trabajan conmigo en la formación. Esta formación es muy particular. Sí, yo no creo que sea tan así y de todas maneras tengo las reservas de alguien que intenta ser siempre lo más genuino, lo más noble y lo más claro con los demás, diciéndole lo que piensa. Yo tengo una reivindicación absoluta por haber sido un tipo que tuvo que irse en 24 horas del país, exiliarse, tener una hija ahora en Estados Unidos, un montón de cosas que tienen que ver con haberle puesto el cuerpo desde la militancia a esos 70. Yo creo que el hombre está en general inmerso en una cantidad de tentaciones tremenda y la lucha contra esas tentaciones es muy dura. Tengo, cuando pienso en esta obra, la sensación de las madres de esos primeros días alrededor de la pirámide. Entonces me parece un acto de resistencia, digamos, y que lo hizo la mujer y reivindico a la mujer de ese lugar. Ahora, soy custodio también porque yo fui militante, soy militante ahora de otro lugar, en el cual por ahí a veces no compro combos, sino que tengo una actitud militante frente a cada cosa de mi vida, que no es que las madres entren en un sistema de poder, sí saber que de alguna manera hay una adhesión a esto y hay como un espacio en el cual se puede producir desde el poder. Lo que sí vamos a tener que tener en cuenta es la coherencia a partir de ahora, donde hay un resorte de poder que se domina desde lugares progresistas, desde lugares donde yo adhiero, las abuelas, las padres, las madres, son gente muy querida por mí, de cuidar, y ellas saben que esto debe estar sucediendo, está sucediendo, de que esa ilusión, ese sueño, esa necesidad de seres que a uno lo reivindiquen todo el tiempo, que tenga como la consistencia de la cual hablaron todo este tiempo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de ello, ellas saben que tienen que tenerlo en este momento, porque son referentes y en un momento muy complejo, pero sigo pensando que los fines son altruistas y que esa parte del poder, o del gobierno, o como la quieras llamar, está muy lejos de todo un entorno realmente patético de los poderes. Yo puedo tener mis críticas, que nunca serán las críticas de los sectores de alguna manera alternativos que hay, a tomar el poder. O sea, las derechas que acá son patéticas, a veces las izquierdas románticas, en las cuales yo participé, de un lugar de ilusión también. Entonces siento que hay que construir y tratar de no dejar que esto se contamine a tal punto que sea más de lo mismo. Mi tarea como creador es esa, cuestionarlo desde un lugar muy, muy precario, que es mi teatro, mis ideas, el grupo, y una relación que intento que tenga que ver con una forma de ver la vida distinta. Por eso digo, no estoy cuestionando, estoy poniéndolas ahí. Cuando las pongo ahí, las estoy poniendo en un gran compromiso a las madres y a las abuelas. Ellas no me pueden defraudar ni a mí ni a la gente. Entonces eso es lo que ahora tenemos que ir acompañándola, para que no se pierdan desde el poder en lugares en los cuales nos quedaríamos huérfanos de lo más valioso que tuvimos. Entonces me parece que es un lugar, de alguna manera, custodio, muy humilde, en el cual por lo menos algunos valores no se pueden deshacer en la mano ni pueden ser inconsistentes. Las abuelas, las madres, los nietos, todos los que sufrimos y padecimos esa época, tenemos que reflexionar todo el tiempo para mejorar como tipos y para no tranzar en lo que dijimos que jamás íbamos a tranzar. Entonces me parece que desde ese lugar yo me siento como tranquilo. Me parece que todavía me gusta verlas en esta obra. y quiero reivindicarlas en esta obra. Ahora siempre estoy alerta. Y ellas saben que hay gente que las está observando, pero no desde el lugar para degradarlas, cooptarlas, como decís vos, de alguna manera hacerle una zancadía, sino básicamente porque en realidad tienen que ser, de alguna manera, las referentes de un momento histórico que no debemos olvidar y no deben tranzar, pero con nada ni con nadie. Es, de alguna manera, lo que nos resta a nosotros como valor intrínseco. O sea, no nos pueden defraudar, eso sí es claro. Yo ya soy grande y en esta situación que estoy viviendo ahora, uno no se da cuenta cuando se va haciendo grande. porque el tiempo pasa mientras vos le metes el cuerpo todos los días a la vida, en proyectos y lo mismo que tengo ahora. Yo sentí que la mujer en algún momento tenía una cosa primitiva y visceral de ponerle el cuerpo al conflicto y que el hombre lo intelectualizaba desde un lugar de pasividad. Tenía una gran reflexión sobre lo que sucedía, pero no le ponía el cuerpo. Hablo de esto, no en la militancia mía, porque nosotros salíamos a la calle, de situaciones realmente muy complejas a ponerle el cuerpo a la vida. Pero éramos compañeros y compañeras. Cuando sucede esto, me parece que las que se hacen cargo son las mujeres y me pregunto yo por qué no era el matrimonio que estaba en la plaza. Entonces me parece como que también hay una situación de idealización, porque uno necesitaba poner esta fe en algún lugar. si vos me decís de la mujer en general, yo creo que la mujer en general busca más, es más inquieta, trata realmente de ir por zonas donde el hombre es mucho más especulador y egoísta, el hombre más, construye toda una cuestión de seguridad, de que la mujer por ahí no es tanto y me parece como que eso es muy valioso de la mujer. A lo mejor eso también hizo a las madres a que no pensaran en las consecuencias y salieran y podían morir ellas también. No sé, pienso que es una opción. Frente a todo esto, también tengo un gran caudal de dudas, porque a lo mejor cosas que también yo pensaba de la mujer, hoy en día, generalizando en la cuestión universal del hombre y su conflicto frente a la existencia, siento que hay cosas en las cuales no estoy acordando, pero no es que no acuerde con la mujer, siento que todo es un mundo realmente muy adverso, al cual hay que hacerle frente con proyectos muy claros. sino la educación, el núcleo de pertenencia primario que es la familia, cómo va creciendo uno y le dicen los modelos que tiene que asumir como válidos, casarse, tener un hijo, llegar a mi edad y tener una cuenta bancaria agultada, si es posible, una familia constituida, aunque no se amen, pero está constituida. Todos son valores en decadencia. Todos tienen que ver con la no elección, la no decisión. Tienen que ver con la permanencia de un sistema que te organiza la vida de tal manera para que de alguna manera no lo inquietes, no lo cuestiones. Yo no tengo mucho que perder más que mi existencia. Tengo cosas muy valiosas que son mis hijos, un proyecto filosófico y metodológico que es desde el teatro y gente que le enseño todos los días a cuestionarse su existencia, sus relaciones y a tratar de no guardar pertenencias, a tratar de arriesgar, buscarse a sí mismo, ser más hondo, más profundo y esto me aleja del mundo, de la gente y de las convocatorias masivas. Invariablemente no voy a traicionarme. Si vos me decís va a ser popular tu teatro, no, no sé, pero yo voy a seguir insistiendo en que creo en una forma de vida. Entonces, esto es lo que me queda aquí para entregarme. Por eso digo, la mujer dentro de esto, te diría que en estos años también, como todo es movimiento, ha generado también ciertas disilusiones. Para mí, no hablo de las madres y de las abuelas, estoy hablando del ser humano en general. Odio la frivolidad, odio la banalidad y de repente, cuando hago un teatro como el que hago, la gente le agarra con mucho miedo o hay adherentes incondicionales y aman lo que hago o hay detractores pero a ultranza porque dicen que lo que hago no es teatro. Y yo coincido, creo que no es el teatro que hacen ellos o el teatro oficial. Es otra cosa. Después de muchos años de formar, yo siento que la mujer arriesga mucho más, rápidamente fuerza, más rápido los límites, no anda con tanto prejuicio y con tanta limitación.